Hoy es un día muy importante para los derechos de las mujeres. Vamos a aprobar definitivamente esta ley que amplía nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos. Efectivamente, como decía la diputada Bayuguera, no es solo una ley que amplía el derecho al aborto. Es una ley para ampliar los derechos sexuales y los derechos reproductivos porque las mujeres, quienes nos han precedido y nos han entregado el testigo que hoy honramos, nos han explicado con mucha claridad que sin derechos sexuales y sin derechos reproductivos no somos ciudadanas de pleno derecho. Que tenemos que tener garantizado nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, pero también la posibilidad de que la salud menstrual sea reconocida como parte del derecho a la salud, acceso a los anticonceptivos, acceso a los productos de salud menstrual y educación sexual. Educación sexual para decidir, para conocer nuestros cuerpos, para identificar las violencias, para saber pedir ayuda, para crecer en igualdad y, en definitiva, para ser libres. Por eso para mí es muy importante hoy, además de todas las compañeras que están en tribuna, honrar esa memoria de quienes han hecho posible que hoy hagamos esta ley. Y muchas de ustedes lo han hecho en sus intervenciones. Desde las 11 de Basauri a las autoinculpadas, el movimiento feminista siempre ha puesto el cuerpo, ha arriesgado su vida, se ha enfrentado a la cárcel, a la represión, por defender el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y por defender los derechos sexuales y reproductivos. También a Justa Montero, a Begoña San José, las asambleas feministas, el tren de la libertad y, por supuesto, a Viviana Aido. ¿Cuánto maltrataron ustedes, señorías, a la primera ministra de Igualdad de la Historia de la Democracia y cómo el tiempo, la democracia y el feminismo pone las cosas en su sitio? Ojalá no permitamos que pase más de una década para poder poner en su lugar a las mujeres, como Viviana Aido, que tanto pelearon y que pusieron su cuerpo para avanzar en los derechos de todas. Y creo que es importante no olvidar los derechos que esta ley reconoce. Esta ley reconoce que la red sanitaria pública es la red de referencia para que las mujeres podamos interrumpir de forma voluntaria nuestro embarazo. Y que el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario tiene que ser plenamente compatible con el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en el centro hospitalario sanitario más cercano a su domicilio. Y sí, también recuperamos un derecho que ustedes hurtaron a las mujeres jóvenes de 16 y 17 años a decidir sobre su propio cuerpo, informando y compartiendo ese proceso con sus familias, con sus seres queridos, con quien quieran, pero siendo ellas y solo ellas las que deciden igual que con cualquier otro procedimiento sanitario. Y también, efectivamente, el Estado les manda un mensaje a las mujeres contundente. Creemos y respetamos sus decisiones. Las mujeres, cuando deciden interrumpir su embarazo, han reflexionado el tiempo que han necesitado. No tenemos que obligarlas a reflexionar como si no tuviesen capacidad para saber cuándo y cómo tomar una decisión que afecta a su propio cuerpo. Pero esta ley es mucho más que eso. Esta ley reconoce la salud menstrual como parte del derecho a la salud. Esta ley reconoce que el Estado y todas las administraciones tenemos obligaciones, responsabilidades para repartir productos de salud menstrual y también anticonceptivos en los centros penitenciarios, en los centros vinculados a servicios sociales, en los centros educativos, para combatir la pobreza menstrual, para garantizar que los anticonceptivos sirven precisamente para lo que tienen que servir y para que una mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo antes de tener que tomar la decisión de interrumpir de forma voluntaria su embarazo. Y que también sobre los anticonceptivos tiene que haber corresponsabilidad, que no puede recaer solo sobre los cuerpos de las mujeres la decisión de que anticonceptivos utilizar y que también tiene que haber corresponsabilidad de los hombres en el uso de los anticonceptivos. Señorías, les pido silencio, por favor. Si no respetan el derecho al aborto, ¿cómo van a respetar a quienes lo defendemos? Y esta ley habla también de algo muy importante, que es la educación sexual integral. La necesidad de que en todas las etapas educativas, de forma obligatoria, nuestros hijos, hijas e hijes tengan derecho Señorías, les pido silencio de nuevo, por favor. Es impresionante como no son capaces de acercarse ni siquiera con respeto a la realidad de gente que solamente está pidiendo poder existir y que se les reconozca sin burla, sin discriminación. Si no se meten conmigo, señorías, lo que hacen es acercarse con burla a personas que sufren la discriminación y la incomprensión y que tienen el derecho de que sus instituciones les reconozcan también su existencia. Señora Moraleja, por favor, silencio. Cuando ustedes quieran, con su permiso. Silencio, por favor. Señora ministra, cuando quiera. Les decía que esta ley reconoce también la necesidad de que la educación sexual sea obligatoria en todas las etapas educativas, precisamente para que nuestros hijos, hijas e hijes puedan educarse desde las edades más tempranas, en el conocimiento de su cuerpo, en el respeto a la diversidad de los cuerpos, en el respeto a la diversidad de las orientaciones sexuales y de las identidades de género, en la libertad para amar y también para tener relaciones sexuales en su vida adulta con quien quieran, para identificar violencias, para saber pedir ayuda, en definitiva para ser más libres y para tener una sociedad en la que nadie se sienta herido, tenga miedo, sienta culpa por ser quien es y, sobre todo, en el que más de la mitad de la población que somos las mujeres no tengamos más riesgo de sufrir violencias por el hecho de ser mujeres. Termino solamente alertando de algo que creo que ya hemos visto con contundencia en esta legislatura. El camino de la ley del aborto, el camino de esta ley que amplía los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres no acaba con esta votación ni acaba tampoco con la publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado. Va a haber resistencias a la aplicación de esta ley, igual que ha habido y habrá resistencias a la aplicación de todas las leyes feministas. Así que toca trabajar mucho con las comunidades autónomas, con los centros sanitarios, con todas las administraciones competentes para garantizar que en cuanto esta ley entre en vigor se haga efectivo, que en todos los hospitales públicos de nuestro país haya personal suficiente para practicar interrupciones voluntarias del embarazo, respetando, por supuesto, el derecho a la objeción de conciencia de todo el personal sanitario que decida objetar. Para que efectivamente la educación sexual sea una realidad en todas las escuelas. Para que podamos combatir la pobreza menstrual y podamos también facilitar el acceso a anticonceptivos. Que seamos capaces de hacer efectivo el cumplimiento de la ley a pesar de las resistencias que enfrentará incluso a pesar de haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado como resultado de la votación de esta Sede de la Soberanía Popular. Aborto seguro y en la pública para no morir, anticonceptivos para no abortar y educación sexual integral para decidir, para ser libres y para ser felices. Que viva la lucha de las mujeres y gracias a la mayoría feminista de esta Cámara que lo hace posible. Muchas gracias, señora ministra.